la vino tinto y el sueño mundialista es increíble decir esto pero creo que venezuela está muy cerca de clasificar a un mundial en este momento se encuentra en cuarta posición con 7 puntos empatados en punto tanto con uruguay y con la mismísima para sí es increíble ver a la vino tinto en esta posición y quiero confesar algo obviamente yo soy venezolano y de verdad fueron tantos procesos de llantos a través de todos estos años porque no es sólo que la vino tinto nunca haya clasificado mundial si no era lo que jugaba la vino tinto me tocó vivir una infancia donde los jugadores no podían controlar una pelota me tocó vivir partido donde la vino tinto aún con un jugador de más igualito era claramente inferior al rival y nos paseaban con un jugador menos me tocó vivir un avión tinto que no daba tres pases en ataque y si se daba y si daba tres pasos en ataque seguido pues la pelota terminaba en un contraataque y nos hacían gol era algo totalmente aberrante yo viví un avión tinto muy desastrosa a lo mejor unos comentaristas con más edad de 40 50 60 años tengan buenos recuerdos del avión tinto y les caigan a mentira diciendo que si nunca clasificamos pero tenían los buenos jugadores mentira de 100 era uno ya carlos maldonado medio ahí rey juan arango tienen un jugador de calidad y 68 que eran malos y otros tres o cuatro de mediana calidad eso es todo esta era la realidad de venezuela hasta creo yo aproximadamente desde el 2011 para acá que creo que venimos con muy buenos jugadores que no han terminado de explotar en el extranjero pero que han llegado al extranjero que han llegado a europa pero esta selección de ahorita tiene un técnico argentino que le da otra visión de juego distinta a la que venía haciendo venezuela y creo que eso es lo que nos ha llevado a soñar con ir a un mundial yo les cuento esta anécdota porque en el último partido que tuvo venezuela que goleó a chile vía muchos comentaristas chilenos diciendo no perdimos porque la diferencia la hizo ese jugador que nos expulsaron hace cinco años hace 10 años hace 15 años chile con un jugador menos bailaba a venezuela los goleaba nos goleaba entonces vea el nivel de fútbol que ya tiene venezuela que 11 contra 11 el partido estaba muy igualado de hecho en ocasiones fueron prácticamente las mismas y venezuela consiguió marcar la diferencia y los primeros 15 minutos del segundo tiempo con 11 jugadores venezuela fue superior a chile evidentemente cuando le expulsan al jugador chileno pues venezuela la superioridad fue claramente notoria pero estas cosas no pasaban hace años atrás venezuela en superioridad numérica igualito perdía porque el jugador venezolano no tenía esas capacidades sobre todo no tenía esa experiencia y que hoy podamos 11 contra 11 igualar a chile y a ellos tendrán un expulsado golearlo esto no sucedía antes en otro proceso esto no pasaba y creo que hay que darle las gracias a bautista al técnico argentino porque porque para mí el mejor técnico que ha pasado por la selección venotinto es ser safariá y de ahí para abajo richard páez que fue como que el inicio de una selección venotinto medio decente pero creo que si algo si en algo tiene un retraso venezuela en fútbol es en director técnico futbolistas tenemos de buenas calidades que han ido para el extranjero pero directores técnicos muy pocos el único ha sido ser safariá ese es el principal problema que ha tenido la venotinto que los técnicos que ha tenido no son de calidad mundial porque venezuela no hay venezolanos como directores técnicos de calidad mundial muy distintos a futbolistas siempre hemos tenido buenos futbolistas a lo mejor no de élite a lo mejor no peleando el balón de oro pero creo que venezuela con los futbolistas que tenía hace dos procesos a través del 2011 que llegamos a semifinales de la cupa américa tenía para el mundial sin embargo siempre nos quedamos ahí cerquita es más para el mundial pasado si no hubiésemos cambiado de técnico que era dudamel otro de los mejores técnicos que hay del avionotinto hubiésemos clasificado pero claro que hubo problemas políticos y demás por los cuales dudamel tuvo que renunciar al avionotinto pero creo que este cambio de poner a bautista al frente del avionotinto es el mejor acierto que ha hecho a la federación de fútbol venezolana porque porque este es un técnico que quiere hacer historia que quiere colocarse la historia del fútbol venezolano como el técnico que llevó por primera vez a venezuela mundial y eso hay que agradecerlo el compromiso las aspiraciones la ambición que tiene bautista con venezuela quiere marcar historia y creo que lo va a hacer porque porque le está dando al fútbol venezolano un fútbol muy parecido al de argentina la vionotinto no es argentina primero no tiene los jugadores ni tiene el fútbol pero como la vionotinto toca los balones es muy parecido al fútbol argentino y creo que eso es algo positivo el fútbol venezolano desde su liga nacional tiene que imitar a una de las mejores ligas de latinoamérica que es la argentina las principales ligas en latinoamérica es argentina brasileña y mexicana que tiene que ser la liga venezolana imitar en lo más posible y las cosas buenas a estas tres ligas y que un técnico argentino implemente el fútbol argentino en la selección ha sido lo mejor que nos ha podido pasar se ven los partidos como juega la vionotinto como intenta salir jugando como utiliza sus extremos como se combinan los delanteros obviamente esta camada de venezolanos de jugadores es muy muy superior técnicamente a las anteriores machis soteldo el brujo martínez saber y no el wilkins farine que ahorita no está jugando pero que es un buen porterazo y que ojo más adelante unos añitos y se recupera puede ser parte de esta vino tinto este gonzález tomar rincón que ya está viendo su último proceso en verdad la vino tinto tiene una excelente camada de jugadores que ojo yo estoy confiado en que vamos a llegar al mundial y si no si la vino tinto llega a pasar al mundial vamos a clasificar de fase de grupo nosotros no vamos a llegar al mundial a perder los tres partidos de hacer el ridículo creo que si esta vino tinto está para clasificar el mundial está para hacer historia del mundial mínimo octavo de finales mínimo lo veo así veo un equipo muy comprometido de un equipo que se están portando como profesionales porque eso es otra cosa del fútbol venezolano de los jugadores venezolanos llegan a un equipo en europa o un equipo en el extranjero y ellos ya se creen cristiano raldo y messi juntos a fiestas además a los brasileños el jugador venezolano no es el jugador brasileño imitar esa conducta extradesportiva lo único que te va a ocasionar es problemas y que no saques tu potencial y que no pasan un equipo grande como han pasado con muchísimos jugadores como es el caso de peñaranda que tiene mejores mentales que llegó a ser el jugador más joven marcar un doblete en la liga española quebrantando el récord de messi que llegó a ser uno de los mejores jugadores sus 17 comparado con valverde y valverde está en el real madrid y peñaranda en un equipo quien sabe adónde porque por tener esos mejores mentales de creerse una gran estrella el jugador venezolano no se puede creer una gran estrella tiene que luchar y la francia hace grandes equipos y después de eso quizás si en verdad quieres ayudar a tu selección a que llegue un mundial tienes que tener los pies sobre la tierra entonces qué pino yo sobre esta vino tinto y esta preliminares creo que la vamos a pasar creo que estas eliminatorias están hechas para que la venezuela de bautista clasifique por primera vez al mundial fíjense estamos cuarto pero empatados a punto con el tercero y con el segundo el próximo partido que va a ser contra ecuador es de vida o muerte ya era un análisis de ese partido mientras tanto creo que el sueño está vivo y tengo mis esperanzas a que vamos a llegar al mundial así que nada quería hacer este pequeño análisis desahogo de todo aquí porque de verdad es un tema que toca todas las fibras del cuerpo y vamos vamos por más creo que la vena tinta está para hacer grandes cosas y creo que este es el mundial la vena tinto al mundial del 2026 amén